Bueno, archivado el caso civil contra Ricky Martin, en un giro que sus abogados no anticipaban, el querellante desistió de continuar con el proceso. El artista, por su parte, lamentó las imputaciones que hizo su sobrino, pero reconoció que ha sido un golpe nefasto para su entorno familiar y su trayectoria. Maribel Meléndez Fontán nos amplía. Fui víctima de la mentira. Ricky Martin asegura que la verdad prevaleció, pero más importante, lo reivindicó. Hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Martin se expresó luego de archivarse la orden de protección que se había expedido a favor de Denis Yadiel Sánchez Martin. El sobrino del artista solicitó el remedio al amparo de la ley 54, alegando un patrón de acoso e intimidación por parte del cantante, con quien asegura haber sostenido una relación sentimental por aproximadamente siete meses. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. El caso civil fue archivado a petición del propio querellante durante una vista judicial celebrada a través de videoconferencia. La defensa del cantante negó que hubiese dinero o alguna negociación de por medio. ¿De dónde sale la gente con esas cosas? Ni una peseta, ni un vellón, nada, absolutamente nada. Una acción libre y voluntaria bajo juramento. Que lo digo, aquí no ha habido cambio de nada. Irrespectivo de la conclusión judicial de este caso, sus abogados admiten ha tenido un efecto en la reputación del artista. La reputación le afecta porque cuando hablan así de una persona, hablan mal, siempre la sombra queda. Pero ahora con el tiempo volverá a levantar ese nombre donde lo tenía. Un puertorriqueño que ha levantado el nombre de Puerto Rico donde quiera ha caído, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, donde quiera. Pero sufrió, sufrió mucho. ¿Ha habido cancelaciones de contratos a raíz de esta situación? Por poco, por poco. En cuatro décadas de trayectoria, Ricky Martin dijo que este ha sido el momento más difícil y doloroso de su vida. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. Sin embargo, agradeció el apoyo de su fanaticada en medio de este proceso. Me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino. Gracias, Maribel, por el reportaje. Por su parte, Joan Joseph, el esposo de Ricky Martin, escribió la verdad prevalece junto a esta foto publicada en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecen abrazados. De esta manera, el artista de origen sirio desmintió los rumores de distanciamiento y separación que se comentaron a partir de las acusaciones de violencia doméstica y acoso por parte del sobrino del artista boricua. Por cierto, los invitamos a que visiten telemundo51.com, donde encontrarán los detalles del caso de Ricky Martin y varios reportajes especiales.